Quenas noches, das malas. Caballeros, yo te vas a tomar en el puerto. Esta noche, motivada por la mitología de la fiesta, esta competencia es donde estaremos mis compañeras candidatas y yo. en lucha por la que esta tercera corona permita poner 2010. ¡Quemada! ¡Quemada! Ante todos ustedes, tengo la oportunidad en tanto a la primera que no existe de la historia, la sirena Atalegati. En la historia psicológica de Atalegati, se cuenta que Atalegati, siendo perseguida por los monstruos, se sumergió en el lago Álvaro, con su hijo, y se pudo dar la gracia a su gran coronel. Atalegati, también conocida como la diosa de la luna y protectora de la felicidad de amor. Bueno, para las personas que aún no me corrompien, y para que esta gente venga, yo de mi amor, yo soy candidata número 3, cuento con 23 años de edad, y mi nombre es Natasha Lee Richardson.